Hola con todos nuestros seguidores, lo que vamos a hacer en esta oportunidad es realizar un video tutorial con este aplicativo que, bueno, ya todos lo sabemos utilizar, que es el Zoom. Es un aplicativo para hacer algunas conferencias virtuales, pero que te puede servir como un capturador de pantalla con el cual tú puedes grabar algunos videos tutoriales. Vamos a, bueno en nuestro caso no vamos a utilizar la cámara web, lo que vamos a hacer es probar primero el audio, ya podemos apreciar aquí, que aparece, que si está el audio, si está funcionando. Ahora, por qué, capaz nos consultan, por qué no hacemos este procedimiento con el Google Meet. El Google Meet tiene la opción de grabar, pero siempre y cuando se realice para, con una cuenta institucional, es decir, debemos de tener o comprar, adquirir una cuenta institucional y con el Google Meet vas a tener la opción de grabar. Es por eso que estamos utilizando el Zoom, es un aplicativo que casi la mayoría de personas conocen y vamos a hacer uso de esta opción que es grabar. Cuando nosotros podemos grabar, ya automáticamente el video se está ya guardando y se está grabando todo lo que nosotros estamos haciendo mención. Ahora, si nosotros queremos hacer algún video tutorial, lo que podemos hacer es poner compartir pantalla. Pues capaz si es que estás dictando clases relacionados a temas de matemática, por decir, podrías utilizar la pizarra, ¿no? Entre otros recursos que te da el aplicativo. En sí, todos los recursos que te da el Google Meet, ¿no? Si quieres tú realizar algún tutorial, voy a compartir en este caso quizá mi pantalla completa y compartiendo mi pantalla completa, yo estaría quizá ingresando algún aplicativo que pueda ser importante, capaz el el PowerPoint, ¿no? Como yo desarrollo una... como hago... no sé, utilizar quizá las transiciones, ¿no? Como se utilizan las transiciones, ¿no? entre otras... otras cosas interesantes que tiene este aplicativo. lo guardamos y lo subimos a la plataforma que necesitemos, ¿no? Que requiramos. Bueno, eso es todo. Vamos a darle... en este caso, dejar de compartir y también darle stop, ¿no? y ya tenemos el... el archivo ya guardado. Entonces, para poder nosotros obtener el archivo, el cual hemos desarrollado, nosotros vamos a ir al... aquí al escudito que dice que está utilizando el cifrado mejorado, le hago clic ahí, y me van a salir una serie de opciones, de las cuales voy a utilizar la opción que dice grabando. En la opción que dice grabando, aparece aquí una sección que dice grabación local, ubicación, le doy clic en abrir. Voy a cerrar esto, y hemos visto que ya ha abierto este... este archivo, ¿no? El día de hoy estamos 21 de febrero, aquí podemos apreciar, ¿no? Que sí se habría guardado el... la información. Vamos a hacer clic aquí, ¿no? Y está procediendo a convertir el archivo, ¿no? Vamos a esperar unos cuantos instantes para que se pueda convertir, ¿no? Y finalmente ya tenemos aquí esta grabación, ¿no? Le vamos a hacer doble clic y vamos a ver... Cuando nosotros ponemos grabar, ya... y vamos a ver cómo sale, ¿no? Automáticamente el video se está ya guardando. Matemática, por decir, podrías utilizar... La pizarra, ¿no? Entre otros... algún tutorial... Voy a... Como hago... No sé, utilizar quizá las transiciones... Bueno, eso es todo. Bueno, aquí se pudo apreciar entonces que sí funciona esta opción, y lo interesante es que no te aparece ningún logo, ¿no? Cuando nosotros quizá utilizamos algunos capturadores de pantalla gratuitos, lo que sucede es que te aparece a veces, algunas veces, el logo del fabricante, ¿no? Del creador del aplicativo, en este caso, no. Entonces, eso es todo lo que les quiero enseñar en esta oportunidad. Agradezco a todos los que comentan en los videos y que solicitan algunos videos tutoriales, los cuales los vamos a ir desarrollando a través de este canal de YouTube. Hasta luego, entonces, con todos. Y no se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube.